No sé si soy ambicioso, pero me llama el dinero Estoy caro, estoy costoso, derroche en el extranjero ¿A dónde irás a parar cuando el director de la película diga no más? Así que encraneó todo este guión en tu papel, escríbela Dios Ya que viviendo en bajo estilo, te has forjado un mal destino Soñando, jugando a ser malo, a lo prohibido echando mano Balbuceando, bracalaba y pisoteando, de Dios la palabra Ahora se baja el telor Rines bañados en oro, y en los pies una edición especial Tú repites como un loro, porque sabes que soy el oficial La cosa que digo me salen de los cojones Yo si seré al ustedes son de cartones Mi mamá me dijo tú vas a ser millones Y yo le creí estoy haciéndolo en melones La cosa que digo me salen de los cojones Yo si seré al ustedes son de cartones ¡Gracias!